Esa voz que suena en mí, pronto gritará y va a salir. No cederá, ya la escucharemos. La fuerza que quiere luchar, como un campeón, Ascenderá y no cederá, ya la escucharemos. Más fuerte que a nadie me oirás, confiaré en gritar. Nadie me detendrá, mi cielo deberás iluminar, sin a mi saudad. Nadie me detendrá, imparable soy. Arderá, esa chispa al fin, pronto quemará. Sé que está aquí y no cederá, la escucharemos. Más fuerte que a nadie me oirás, confiaré en gritar. Nadie me detendrá, el cielo deberás iluminar, sin a mi saudad. Nadie me detendrá, imparable soy. Imparable soy. Imparable soy. Imparable soy. Imparable soy. Voluntad para luchar, que como un campeón, ascenderá y no cederá. Ya la escucharemos. Más fuerte que a nadie nos oirás, confiaré en gritar. Nadie nos detendrá. El cielo nos verás iluminar, sin a mi saudad. Nadie nos detendrá. Imparable soy. Imparable soy. ¡Imparable soy! ¡Imparable soy! ¡Imparable soy! ¡Imparable soy! ¿Eso fue lo que pensé? ¡Feliz día del caballo a todos! ¡Feliz día del caballo a todos! ¡Feliz día del caballo queridos todos! ¡Feliz día del caballo a todos!